El Banco Nacional de México El Banco de México Hoy por la mañana Entró activado Ya que ofertó 280 millones de dólares Para bajar un poquito el tipo de cambio Ya ahorita en estos momentos Como ustedes están dando cuenta No son los años aquellos Que había una gran captación de dólares Pero en este momento traemos Un aumento de un 30 o un 35% Si ustedes se dan cuenta Hasta en el comercio Ha habido un incremento Muchos paisanos Están arribando aquí a Río Verde Al contrario Eso es una gran amplitud Que se le da al movimiento Ya como ustedes saben Anteriormente Una de las potencias O fuerzas de la economía En Río Verde Era la agricultura Que en estos momentos Ha estado muy por abajo Ha habido hasta gente Que ha quebrado En lo que es en esta actividad Ahorita por ejemplo Lo que realmente nos refuerza Es el dólar Y las divisas Y también el turismo Ya que en estos momentos Todos los hoteles Se encuentran entre un 70% Un 80% En ocupación Y ya que eso hace Que el comercio En todo Río Verde Tenga más movimiento Y genere un poquito más De una economía Más positiva En estos momentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!